Buscas algo rápido, saludable y delicioso. Prueba esta ensalada de lechuga, tomate y pollo. Iniciamos esta deliciosa ensalada tomando una lechuga verde crespa. Esta la lavamos muy bien. Luego pondremos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo, añadiremos un cuarto de taza de vinagre blanco. Dejaremos reposar por espacio de 10 minutos y de esta manera la desinfectaremos. Luego ocuparemos 3 huevos. Esto los ponemos a cocinar. Dejaremos a fuego alto por espacio de 12 minutos. Ahora haremos uso de 2 tomates maduros. Esto los lavamos y desinfectamos. Luego los cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Una vez hecho esto, los reservamos. Ahora seguiremos con medio aguacate maduro. Este lo abrimos a la mitad, retiramos su semilla y su cáscara. Luego cortamos en cubos y reservamos. Te invitamos a participar de los comentarios dejándonos tu opinión de esta receta. Si tienes dudas también puedes dejarnos todas tus preguntas. Te responderemos. Es el momento de retomar la lechuga. Esta la cortamos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia vamos a combinar todos los ingredientes, por lo tanto agregamos. También añadimos 200 gramos o una taza de pechuga de pollo desmechado. Es hora de retomar los huevos y estos los pelamos. Luego los cortamos en cubos e incorporamos a la ensalada. Si has llegado hasta aquí significa que te está gustando esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. Para finalizar como aderezo agregamos. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. El jugo de un limón. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente refrigeramos, servimos y a disfrutar. Suscríbete a nuestro canal para más recetas saludables y consejos de cocina. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de comidas deliciosas y nutritivas. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!